Quiero conversarte sobre una revista puertorriqueña dedicada al arte, la creación del arte aquí en Puerto Rico, que se llama Stella LLC. Stella LLC fue creada para promover el arte puertorriqueño, la creación del arte puertorriqueño y llevarla al mundo. Esta primera etapa de la revista es en español. Esta es el segundo mes que sale, ahora en febrero. Y nuestro propósito es llevarla en inglés para que llegue al mundo amante del arte a nivel mundial. La revista puertorriqueña de arte Stella se encuentra hoy en el pueblo de Loíza y nos dirigimos al taller de arte del educador artista plástico Don Samuel Lin. Escuchemos a Don Samuel Lin. Puedan comprar, puedan adquirir el arte creado aquí en Puerto Rico. Usted debe participar, vaya a StellaRíos.com El trabajo que van a observar hoy es básicamente, son murales, pero dentro del concepto de mis murales no pierdo la esencia de lo que es la cultura, no voy a decir hispana, voy a decir la cultura puertorriqueña. StellaRíos.com. Usted puede llegar ahí, ver la revista, puede ver las primeras 30 páginas totalmente gratis. Puede disfrutar de una revista que es totalmente digital. Usted tiene ahí videos, tiene audio, tiene fotografías, tiene artículos, todo relacionado al arte puertorriqueño. Usted puede también ser partícipe de lo que proveemos aquí en la revista StellaRíos, Hostela LLC. Sencillamente nos llama al 609-200-2421. Marzo 23 nace del 66. 609-200-2421. Abrimos de martes a viernes de 9 a 3 y media de la tarde. Esta revista de Bellas Artes puertorriqueña es una bella revista digital donde puedas ver video, escuchar audio, ver fotografías. Con todo gusto le accedió su llamada o nos puede escribir un correo electrónico a pr-waltersaites.com. Pr-waltersaites.com. Con todo gusto atendemos y si usted es un artesano, si usted es un artista, sea poeta, usted canta, háganos saber, pinta, háganos saber para poderle ofrecer la alternativa de tener sus productos, su arte, aquí en la revista digital, que va a 154 países a nivel del mundo. Claro, ahora es en español y ahí sí hay una población enorme que habla español, pero sabemos que la población que habla inglés es mucho mayor porque hasta un oriental puede hablar inglés. Él es el idioma comercial a nivel mundial. Queremos entonces hacer esta revista a nivel inglés. Empezamos a ser la coautora de la revista, Miss Estela Gios. Quería ser la revista ahora, sacarla ahora inmediatamente y yo estuve de acuerdo. Así que estamos haciéndola en español. Ya para junio 2016 vamos a sacarla en inglés. Todas las elecciones en forma retroactiva desde enero van a ser en inglés. La revista usted la puede adquirir, vale $7.95 y la suscripción tiene un descuento enorme. Si es por seis meses, como $27.95 y si es por un año entero, es $37.95. Ve a la revista, ve a las primeras 30 páginas, estoy seguro que le va a encantar. También tiene usted dentro de cada página acceso para que usted nos dé su crítica. Usted nos diga qué le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría ver en la revista. Y claro, siempre tienen nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico disponible en la revista. Bien, le habló Huerta Givera, cofundador de la revista Estela, con la otra fundadora que es Estela Ríos. Estela Ríos de aquí, de Juana Díaz. Pues un placer, encantado y hasta la próxima.